Cuando se anunció los hitos de las fechas del reintegro a clases, el último grupo y tal vez el mayoritario por las zonas geográficas que comprenden, que tiene que ver con el 29 de junio, que allí sí están ya comprendidos prácticamente todos los estudiantes de primaria y secundaria y también de los consejos técnicos, se habló del 29 de junio como el último grupo grande que regresa y vacaciones de julio y todo el mundo puso el grito en el cielo o muchos de los padres que comenzaban a pensar que sus hijos retomaban el 29 de junio, dijeron, pero vuelven el 29 y ya el 7 de vacaciones, ¿esa fecha es firme, una semana de vacaciones? No, esa es una fecha que estamos manejando como una posibilidad. ¿No hay decisión entonces sobre esa fecha? No, y la que va a decidir es ANEP. Es verdad que para el último grupo si fuera esa fecha, sería una semana y se interrumpe. No es verdad para todo el resto, que ya van a venir desde bastante antes. De hecho, los que empiecen el 1 de junio van a tener más de un mes ya, van a tener cinco semanas de clase. El problema es que hay muchas razones por las que puede ser necesario que haya vacaciones de julio. La primera son los exámenes. ¿Quién toma exámenes en el mes de julio si están todos dando clase todo el tiempo? Y la otra es darle un descanso a nuestros docentes que vienen trabajando duramente con la educación a distancia y que algún respirito en algún momento vamos a tener que darles. ¿Y cuándo se va a tomar esa decisión? La va a tomar ANEP cuando lo considere adecuado. Yo no soy la persona para contestar esa pregunta. ¿Pero ustedes le han hecho alguna sugerencia? Nosotros conversamos, conversamos mucho. Esto es una cosa... A ver, venimos de algunos años en los que se creyó que respetar la autonomía significaba que no se podía hablar y que no se podía coordinar. Nosotros tenemos una visión muy distinta. Hay que respetar la autonomía. En cada ámbito decide quién tiene que decidir. Pero eso no impide que coordinemos, que conversemos, que trabajemos juntos. Por poner un ejemplo, desde hace algunas semanas, en la directiva del Ceibal, el plan Ceibal tiene una directiva de cuatro personas. Desde hace unas semanas, en la directiva de esas cuatro personas están el presidente del CODICEN y el ministro de Educación. Trabajando juntos, teniendo reuniones de trabajo, intercambiando información, intercambiando ideas. Esto nunca se había hecho antes. ¿Esto significa violar la autonomía? No, para nada. Para nada. Esto significa coordinar. La educación es una, los alumnos son los mismos. Las familias son las mismas. Respetando la autonomía, respetando la especificidad de roles, ¿qué mejor que coordinar, que hablar, que discutir ideas y tratar de acercarse hacia las mejores soluciones? ¿Cómo cayeron las declaraciones del rector de la UDELAR hablando de que hasta julio la UDELAR no retoma las clases presenciales sobre la base de que esos parámetros de distanciamiento y de prudencia física que son necesarios no se pueden aplicar en la Universidad de la República? La Universidad de la República es autónoma, tiene todo el derecho del mundo a tomar las decisiones que le parezcan más adecuadas. No es lo mismo la Universidad de la República que primaria o secundaria. ¿Comparten ustedes sus criterios de que no es lo mismo decir...? Es que ni me corresponde evaluarlo porque ni siquiera tengo todos los elementos de juicio que seguramente tuvo el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República para... Lo pregunto porque uno tal vez pueda razonar. Es más difícil controlar a chiquilines de 5, 6, 7 años que tengan la noción de tratar de trabajar sobre ese distanciamiento necesario que estudiantes de la universidad. Tal vez los grupos sean mayores, obviamente. Sí, también es verdad que los universitarios son adultos más autónomos, que tienen más manejo de recursos informáticos, que socialmente es un grupo no tan desfavorecido. Recordemos que estamos en un país en donde solo el 40% de los chicos termina la educación media. Esos son los que pueden pasar a la universidad. Y el 60% que no termina la educación media es en general el más desfavorecido en términos económicos y culturales. Quiere decir que la gente que llega a hacer estudios universitarios no es la más desfavorecida, aunque haya dentro del estudiantado de la Universidad de la República sectores que sí lo son y la Universidad de la República ha tomado medidas al respecto. Son decisiones que entran dentro de lo razonable. Fíjese que eso está haciendo la Universidad de la República, pero las universidades privadas están pidiendo autorización para reiniciar parcialmente actividades presenciales, sobre todo lo que tiene que ver con laboratorios y con prácticas. Acá lo que tenemos que entender es estamos ante algo muy nuevo, no hay manuales en donde ir a buscar qué hacer, no hay una sola respuesta. Uno mira el mundo, se dan respuestas distintas y puede haber más de una respuesta razonable y bueno, veremos qué anda mejor, qué anda peor. ¿Hay algún lugar que inspire a Uruguay a tomar estas decisiones? No, nosotros... ¿Ejemplos a nivel del mundo de regreso a las aulas? Nosotros no somos de enamorarnos de países para decir, este es el modelo, tampoco lo somos en materia educativa, ni Finlandia, ni esto, ni lo que el otro. Somos un país con una tradición propia muy larga, muy rica, muy valiosa, tenemos todo para seguir nuestro propio camino. Lo que sí hacemos es mirar buenas prácticas en el mundo y malas también para no repetirlas. Cosas que se hacen bien y que, por poner un ejemplo, cuando llegaron los primeros casos de coronavirus, nosotros estábamos mirando los países de Europa y teníamos el diagnóstico de los países de Europa se equivocaron porque demoraron en reaccionar y este es un tren al que no hay que dejarle que agarre velocidad porque cuando agarra velocidad es muy difícil pararlo. Eso nos llevó a tomar decisiones muy tempranas. Entonces miramos a lo que pasa en el mundo, vemos que nos parece bien, que nos parece mal y de ahí sacamos conclusiones para el Uruguay. ¿Este formato de regreso a las aulas es el que vamos a tener para todo el año? Es muy difícil responder a esa pregunta porque en este contexto tan variado no sabemos en qué vamos a estar dentro de dos meses. Entonces, hagamos el ejercicio hacia atrás. Hace dos meses, con el coronavirus más o menos recién llegado, lo que pensábamos es que podía haber un crecimiento exponencial y se estaba hablando de que cuando llegara a mediados de mayo podíamos tener miles y miles de casos. Resulta que en este momento tenemos menos de 130 personas que están pasando por la etapa activa de la enfermedad. Muchísimo mejor de lo que podíamos esperar hace dos meses. ¿Qué va a pasar dentro de dos meses? Nadie puede pronosticarlo. Ojalá nos pase lo mismo que nos pasó en los meses anteriores y estemos mejor que ahora. Puede ser que no. Entonces, como es muy difícil hacer pronósticos, lo que uno tiene que hacer es construir escenarios. Es decir, podemos estar acá, podemos estar acá o podemos estar acá. Y tener previsto cómo actuar en el caso de que cada uno de esos escenarios pueda cumplirse. Ahora, no hay mucha capacidad de pronóstico, no es un problema uruguayo, en ninguna parte del mundo hay mucha capacidad de pronóstico acerca de en qué podemos estar dentro de dos o tres meses. Leía el fin de semana que a través de una circular se conoció que sobre el 29 de junio estarían volviendo los jardines, los centros de educación inicial. ¿Eso es una decisión tomada ya? No me consta para nada porque hasta donde sé esa no es una decisión del Consejo de Educación Primaria que es el que he de decidir al respecto. Ajá. O sea que esa información que circuló digamos, no está sustentada sobre la base de una circular oficial o por el estilo. No hay, hasta donde yo sé, ninguna decisión del Consejo de Educación Primaria. ¿Y para estos casos, qué se piensa? Para el tema inicial. Bueno, es un tema que hemos conversado mucho. Eso primero cambió la visión que se tenía sobre el asunto. No en Uruguay, en el mundo. Hace dos meses se pensaba que los niños más chicos eran un problema. Hoy la opinión técnica en el mundo es que no. Pero además, si no resolvemos el problema de la primera infancia, los padres no pueden salir a trabajar. Pensemos en una madre sola que tiene dos hijos chicos. si no tiene dónde llevarlos, no puede ir a trabajar. Y si nosotros dejamos todo cerrado, lo que termina pasando es que se opta por soluciones peores, donde hay peores condiciones. Entonces, nuestra voluntad es, de una manera razonable, de una manera segura, ir abriendo esos centros porque el país lo necesita. Ministro, tengo que cerrar la entrevista. Me están pidiendo cerrar por una cuestión, obviamente, lógica de tiempo. Y nos hemos concentrado en las 700.000 familias o 700.000 estudiantes que, de alguna manera, van a estar retomando. Me queda afuera o me ha quedado afuera en la entrevista el tema espectáculos, el tema cultura. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vuelven los escenarios? ¿Cuándo vamos a poder volver al Sodre? ¿Cuándo vamos a poder volver al Teatro de Calpona a ver una función? Estamos en el mismo proceso, elaborando escenarios posibles y elaborando hojas de ruta. Va a tener que ser gradual. Seguramente, los espectáculos al aire libre empiecen antes que los espectáculos cerrados. Tal vez haya que tomar medidas del tipo una butaca sí, una butaca no, como se está haciendo en algunas partes del mundo. En este momento, estamos trabajando justamente en ese proceso de retorno. Está muy lejano en el tiempo porque tengo acá atrás a alguien que está muy interesado y allá adelante veo a otro también. Me siento un poquito... Hablo de Humberto y hablo de Petru. Me siento un poquito presionado. No, pero muchos artistas obviamente van a esperar esta respuesta. Queremos empezar cuanto antes. Sabemos lo que significa para la gente de la cultura tener los espectáculos cerrados. De hecho, estamos haciendo muchas acciones para asistir al sector. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura creamos un fondo de solidaridad cultural donde hay dinero con el cual compramos funciones por anticipado. A una obra de teatro que tuvo que bajar de cartel le compramos una función que de repente se va a hacer en noviembre pero se la pagamos hoy. Forma de financiar de alguna manera. Una manera de ayudar a transitar este momento y claro que nos encantaría que cuanto antes empezara. En este momento estamos trabajando en protocolos, por ejemplo, para que los elencos del Sodre vuelvan a ensayar en el propio edificio del Sodre. Una vez más, gradualidad. Acá hay que combinar las muchas razones por las que es muy bueno reactivar con esa gran prioridad que es cuidar la salud de los uruguayos. Va a ser gradual como está siendo en el caso de la educación y va a ser lo antes que podamos. Gracias, Ministro. Un gusto. Cerramos con Pablo de Asilueira.